Ahora en este trabajo, lo que me interesa o lo que me interesó es explorar son los costos emocionales y en salud mental que tuvo el conflicto civil, el conflicto armado de 1948. Estos costos inicialmente yo los quería seguir en términos del sufrimiento de la gente expuesta a una situación de violencia que si bien fue corta, fue también intensa, pero luego la investigación se amplificó para tratar de entender los costos emocionales y en salud mental que tenía el llamado orden cafetalero, que fue el que se fracturó en los años 40. Un objetivo muy importante es llamar la atención sobre nuestro presente, paradójicamente. A mí me interesa que cuando nos veamos hacia atrás no nos veamos en un espejo que nos embellece, nos hace bonitos, sino que nos veamos en un espejo más realista de nosotros mismos. Y bueno, cuando uno ve los conflictos del presente, vale la pena entonces recordar que en algún momento la población costarricense se dividió y se enfrentó violentamente, a pesar de que ya aquel país de entonces, país de los años 40, era un país que no tenía ejército y la institución militar no tenía ningún papel. Entonces mi problema o uno de los problemas que me planteaba entonces era entender de dónde surgió esa animosidad, de dónde surgió esa violencia, de dónde surgieron esos odios que luego llevaron a un enfrentamiento armado, paradójicamente, en un país que prácticamente ya no tenía ejército a principios de 1940. Este conflicto no dividió la sociedad horizontalmente, sino que lo partió verticalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente cruzó todos los estratos sociales, no enfrentó estrato contra estrato, estratos bajos contra estratos altos, sino que partió los estratos altos y también partió los estratos bajos. Por ello mismo es un conflicto que dividió a los vecinos y dividió a las familias. Este es otro dato que es muy importante de tener en cuenta para entender luego la elaboración de lo que de esto se va a hacer. Se enfrentaron personas vinculadas consanguíneamente, incluso hermanos de un lado y del otro. En tercer lugar, es un conflicto que, si bien tiene razones estructurales, económicas, políticas, también hay un detalle que es muy importante, que es el dato sobre el alcoholismo y el papel que juega en ese periodo. Esta es una lucha de gente que se embriagaba, que tomaba alcohol para herirse mutuamente. Hay un dato aportado a la investigación que siempre me parece muy relevante, que es el hecho de que el consumo más alto de alcohol en la primera mitad del siglo XX, de alcoholes, digamos, legales, no alcoholes clandestinos, se alcanzó entre 1947 y 1948. Cuando uno ve la información sobre la violencia, se da cuenta de que el alcohol es un elemento fundamental. En tercero, por último, para quedarme ahí, quisiera mencionar el hecho ya antecitado de que un conflicto violento no necesita de un ejército. Puede explotar, la gente puede agredirse, puede dañarse, puede matarse, sin que exista una institución militar. Y en ese sentido, el hecho de que nosotros no tengamos una institución militar no nos vacuna necesariamente contra la violencia. El hecho de que nosotros no entiendan los derechos humanos que no tengamos una institución La violencia y ciudadanía, puede realizar cuentas por la violencia. La violencia y ciudadanía, puede ser separada.